¡Situación! Vamos a hacerlo día por día Creo que se ve bastante claro Reflejado en los resultados Un poquito ajustado esto Ya que os dejé a vosotros elegir Vamos a hacer un vídeo cada día Situación Van a ser vídeos cortos De hecho creo que el más largo Va a ser este y el último Porque yo ahora voy a explicar Todo cómo va a funcionar y demás O sea, 15 minutos como mucho No creo que sea mucho más Porque encima vamos sin turbo Con lo cual La situación va a ser la siguiente Vamos a jugar la liga Cada alto mando por día Creo que es fácil de entender No hay mucha explicación Hoy Loreley Mañana Bruno Agatha Lance Blue En caso de que Loreley me gane Pues darme un par de días Y empezamos un nuevo bloque Que me gana Bruno Un par de días y luego bloque Que me gana Agatha Un par de días y luego bloque Así Que me gana Gash Un par de días y luego bloque Un par de días entiéndose Los días que hacemos Nudlock Situación Aquí es donde vamos a Lancer el balón para vosotros ¿Qué queréis? Poned en los comentarios ¿Qué queréis que juguemos? De próximo Nudlock ¿Vale? ¿Preferís? ¿Juego original random? ¿Fangame? ¿Hackroom? ¿Lo que prefiráis? Vuelvo en los comentarios No vamos a perder mucho tiempo Vamos de cabeza A por Loreley Que vamos a enseñar Cómo queda el equipo Y qué cositas vamos a hacer Estamos aquí Y vamos a ver Cuál va a ser el sexteto titular Que vamos a llevar a la liga ¿Vale? Si me quiere funcionar el mando Os enseño que Vamos a ir con estos seis ¿Vale? Vamos a ir con Deezer Con Shigo Con Nath Con Giru 2 Con Mimitar Con 2 Y con Pardaloso ¿Vale? O sea Es una conversión curiosa ¿Vale? Os voy a explicar el porqué Uy Se me ha vuelto el mando loco Se me ha vuelto el mando loco Un segundo Vale Vamos a ver el análisis ¿Vale? Os enseño Vamos a ir con Deezer Vale Tenemos Prote Muy de Water Strange Earthquake Lo va a hacer Quiero que bastante Hubiese mejor Si hubiera aprendido Aprender Cascada Pero bueno No me quejo La verdad Tenemos a Sigo como Vuelo Excavar Cross-Position Le he puesto el Starbreak Para pegar más con Fly Sobre todo Para el combate contra Bruno Que es cuando tiene que entrar Sobre todo Sigo Tenemos a Nath La nueva incorporación Ese Si no recuerdo mal Entake Que nos encontramos ahí Por la cara Con Calma Inside the Wall Esfera Ural Flash Cannon Con la campana Con Chapara Curarnos vida Cada vez que peguemos No tenemos restos En lo más parecido que tenemos Tenemos luego A Hiro Exactamente igual O sea no hay mucha explicación En los ataques Y demás que llevan Porque es exactamente igual Todo menos el que os acabo de enseñar Tenemos High on Power Dragon Pool Surf Earthquake Con el Life Va a pegar muchísimo Además de que te recordemos Que tiene Sub-Cyper Buenísima cobertura ahí Le he puesto a mi vida La weakness Pues por ponerle algo Sinceramente Porque la verdad Por typing Si este es como algo Súper eficaz No podemos reír Tenemos Crunch Slash Ditcher Que lo he aprendido Y digo bueno Algo por la parte especial Aunque sea firme Pues mira Sobre todo para los que son Bulkys físicos Por ejemplo Nos está ocurriendo un Slow Que nos podemos encontrar En el caso de Lorelei Le podemos pegar por la parte especial Y tenemos el Ditcher Y luego por último Apartaroso Con Recover Dragon Pulse Moomblast y Trataque La verdad Siendo normal volador Con estas estas defensivas Y la de Violet Y el Moomblast Mi intención es Intentar jugarlo Para Lance Que luego A lo mejor no llega No lo sé Pero bueno Situación ¿Cómo vamos a hacer La Liga Pokémon? Vale Os explico Me pongo en el color de lí He comprado 24 Restaurar todos ¿Vale? Uno Para cada Pokémon Al terminar el combate Dásame cómo funciona Tengo un consumible Para poder curarlo Fuera del combate Y ya está Que lo necesito Dentro del combate No Que si me muere uno Y voy a utilizar ese consumible Dentro del combate Porque eran seis No Que si me muere uno Y quiero utilizar dos Tal No Ya está Seis por combate Los utilizas Bien No los utilizas Te jodes Más claro No lo puedo decir ¿De acuerdo? Creo que soy muy claro Ante esto ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mi intención Y mi idea principal Es Sacar a nade Tirar un Calmine Inclusive dos E intentar supear Porque si os dais cuenta Mi equipo es muy débil Al hielo ¿Vale? Tierra Tierra Bueno Volador Volador Acero El único que Así que mi plan Es esto No sin antes Recordaros Qué es lo que tenéis que hacer Ahora que vamos a por la relic Ahora sí Vamos a por ella Bienvenido a la liga Pokémon Soy el rey del alto mando Es el mismo diálogo Que dice siempre De No subes a los Pokémon Tipo yo Que te van a congelar Combate contra el rey Chicos Vamos a ver Qué tal Tengo miedo Porque es la que Más miedo me da Porque no tenía muy claro Cómo enfocarlo Level cap 57 Según la wiki Es lo que hay Así que vale Me puedo meter un Calmine Qué turbio La verdad Avalancha No me hace nada Joder Me ha hecho bastante Vale Otro Calmine Buah claro Jinx tiene que ser Hielo de segunda ¿No? Mira bien Me voy a quedar Vale Flash Cannon Debería de explotar Ostras Qué bien lo aguanta Qué bien lo aguanta Tú Buah y Avalancha Es más eficaz Hace más daño Si pega Bueno a ver Jinxler no matamos A ver Depende de qué sea lo siguiente Nos podemos plantear Dejar a Nate o no Estamos a más dos A fin de cuentas Esplanta Hielo Es que debería de volar Tío Debería de volar Dios Es que mal rollo Es que debería de explotar O sea Llevo un más dos O sea Llevo un más dos Debería de explotar Vale O Maren O Mastar Y Walrein Hostia Que es un Kyurin Y es un Humanite La escano O sea Me he quedado callado Pensándolo Pero bueno Vale Bien Nos cargamos al más fuerte Además Encima estamos ya Con bastante Pero ¿Por qué tiene legendarios? Vale Duda importante ¿Qué tipo es Girafarig? Porque Si fuera Normal Psíquico Tiro Flash Cannon Si es psíquico Normal Tiro Esfera Ural Tengo un problema Houston Tenemos un problema Con este problema No tengo muy No tengo muy No tengo muy claro Lo que hacer Así que Voy a tirar Sobre seguro Flash Cannon No Me lo he aguantado Aguántalo Lo aguantas Por dos Lo resistes Encima tienes un por dos Da igual Matamos 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 Vale Dios Madre Podéis haber Criteado antes Dios bendito Uovice Otro reyais Wow Vale Wow El 57 Esto va a tener Sadutag Tengo miedo En ese momento Cell sintió El verdadero terror Voy a ver Si tengo Consumibles Más allá De los 24 Restaurar Todos Que he comprado Tengo Agua fresca Vale Es que no me fío De que me tiré Manto espejo Mete el Calmine A ver que hace Contador Vale Si tiras eso Tenemos Flash Cannon Vale Bien 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 Vale Tira Restaurar Todo Me da Igual Me da Igual No lo vamos A matar Voy a tirar Otra Restaurar Todo Me voy a tirar Otro Calmine Para One Sotear El siguiente Turno Pues acaso Voy a tirar Restaurar Todo Y no por Otra Cosa Y con Esto ya Señores Nos pasamos A la Rally Swepeada Con Neith Pues no Era mi opinión Lo de Swepeada Esa es tu opinión Vale Ferural Y lo matamos Vamos Vale Bien 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 Nos pasamos Este alto Mando Con Cero Bajas Cero Bajas Un susto Bueno Dos en verdad Pero bueno No está mal 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 No está nada Pero que nada mal Vale Vamos a hacerlo así Vale Como he dicho Vamos a hacerlo Alto Mando Por alto Mando Ha estado bien No ha habido Problemas Level Cap Justo Ha sido Swepeada Y llevaba Equipo débil Contra el hielo Lo repito Cuatro débiles Un neutro Y este que resistía Solo tenía esta Si perdimos a Neith Mi posibilidad es de Pasar de Eran bajas Pero bueno Mi revuelve de forma positiva Ya en el siguiente combate Veremos a ver que pasa Ya lo veréis mañana Así que eso es lo que toca Ponle a los sustos Si no también El apoyo siempre se agradece Suscribirse en este suscriptor Que es gratis Y es un montonazo De alguna mitad Para no perder nada Y nos vemos mañana Un saludo chicos Adiós